... Buenas tardes y bienvenidos al aeropuerto de Miami. Estamos en nuestra última escala, estamos a unas tres horitas más o menos de coger el último vuelo que nos llevará de vuelta a Barcelona. Os contamos un poco cómo está siendo nuestro regreso, porque bueno, es un poco apoteósico y es que después de 22 días viajando por Colombia, todo genial, todo súper seguro, ningún problema, ha sido empezar el regreso y bueno, un montón de anécdotas. La primera es que nuestro vuelo desde Bogotá a Medellín, que era ayer por la noche, fue cancelado y bueno, en un momento así como un poco de estrés, bueno, nos vamos a ir a coger un vuelo porque a las 7 de la mañana tenemos el de American Airlines de Medellín ya, de regreso a Barcelona, nos tuvieron que reubicar en otra aerolínea y nada, llegamos a Medellín a las 12 de la noche, dormimos de alguna manera en el aeropuerto, bueno y he dormido un par o tres de horas gracias a este gentleman que es Cavi, que ha estado ojo a víctor a las mochilas toda la noche y a las 4 de la mañana, pues bueno, ya estando allí, embarcamos nuestras maletas, las facturamos y nada, pasamos el control policial y nos han parado y nos han hecho un super escáner antidrogas. Nos han chequeado, nos han hecho escáneres, nos han hecho mil preguntas, nos han deshecho literalmente toda la mochila, han abierto todos nuestros medicamentos para probar a ver si llevábamos algo de droga e incluso todas las semillas, la mochila, bueno, de todo nos han hecho nada, nos han dejado pasar, otro retraso por niebla en el aeropuerto de Medellín y por fin llegamos aquí a Miami y como os decíamos, estamos ya a nada, tres horitas de coger el último vuelo y mirando que todo vaya bien, porque esta mañana también aquí en Miami habían algunos vuelos cancelados, de momento pone on time, así que en tres horitas de espera y diez de vuelo llegaremos de nuevo a nuestra guerra, Barcelona. Desde aquí, un beso nuevo.